Los incas lo llamaban kiwicha, que significa pequeño gigante. Es que ellos ya sabían que pese a ser diminuto, el amaranto guardaba en su interior grandes poderes nutricionales. El amaranto en realidad se conoce actualmente como un pseudo cereal, porque es bastante completo. A diferencia de otros cereales parecidos, como por ejemplo el trigo o el centeno, va a destacar su gran contenido de proteínas. Desde México hasta Ecuador, Perú, Bolivia y parte de Argentina, se ha encontrado evidencia arqueobotánica que confirma que el amaranto es de origen americano. A las faldas del cotacachi, el sol no da tregua en estos días. Sin embargo, en pocas semanas de estas plantas ya se podrá sacar el grano de amaranto para la trilla. Se coge la ranita, se sube y se le hace caer. Cuando ya está listo, se cae todo. Esta es la alegría blanca, la alegría roja y el otro, el negro, el negro, el ataco negro. El ataco negro. Sí. ¿Ese es el que se usa para la colada morada? Sí. Desde hace algunos años, cuando se empezó a reconocer los beneficios y las propiedades nutritivas de este grano, hay mucho que sembrar para las familias de la Asociación de Productores Orgánicos Mama Murukuna. La primera siembra, antes era lo que sembrábamos solo a pie nomás. Ponía poco, 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 poquito. Así, con mano así. Una pipa se le da media libra, una libra. Ahora hemos conseguido una máquina. Este es un aparatito sin gasolina, no necesita nada. Fuerza humana. Solo fuerza humana nomás. Ya ahí se le pone la semilla. Vea. Para que no se caiga mucho, toca caminar rápido. Un manchecote. Con la colaboración de una ONG italiana, la organización consiguió la maquinaria y así pueden producir harina y otros productos a partir del amaranto. Por supuesto, sin dejar las técnicas ancestrales para su preparación. Va a tener ácidos grasos de muy buena calidad, como el oleico y el linoleico. Entonces van a tener un efecto protector frente a enfermedades cardiovasculares e incluirlo como reemplazo al arroz, a la papa o al fideo puede ser una buena posibilidad de darle más variedad a nuestra alimentación. Según la Organización de las Naciones Unidas para la Agricultura y Alimentación, FAO, el amaranto es considerado como la planta más prometedora para luchar contra la desnutrición y la pobreza. Entre 1800 hasta 3000 metros puede darse con poco agua, poco fertilizante. Entonces hoy en día es un superalimento para el consumo y para la producción, reconociendo que los productores son la agricultura familiar campesina. Ellos mismos pueden consumirlo y vender su excedente. Entonces, totalmente un superalimento. Al amaranto se lo conoce como alegría, porque según los expertos, tiene un alto contenido de triptófano, un aminoácido que al llegar al cerebro se transforma en serotonina. Este es un neurotransmisor que genera la sensación de felicidad y eleva el estado de ánimo, disminuyendo la depresión. Nelly asegura que el amaranto le devolvió la vida luego de un problema en su salud que la confinó a su habitación por más de un año. Tras consumir amaranto, dejó incluso los antidepresivos. Ahora, junto a su hija, promueven este valioso grano. Nosotras trabajamos directamente con las comunidades indígenas, comunidades productoras de amaranto. Estamos trabajando más que nada con las de la zona de Cotacachi. Como teníamos que incluir el amaranto todos los días en la dieta y todos comíamos todo el tiempo amaranto, para no aburrirse, mi abuelita fue la que empezó a hacerle bebidas. El amaranto para mí ha significado renacer de nuevo, volver a la vida. ¿Cómo la preparaba tu mamá? La preparaba en la casa de una manera artesanal, igual con la harina, con maracuyá, con uvilla, me echo de fresa, hasta la limonada. Hemos consumido amaranto y consumimos amaranto en todo lado, hasta tenemos lasaña de amaranto. A más de la harina y el grano listo para su consumo, Nelly desarrolló la primera bebida con maracuyá y uvilla en empaque de alta tecnología, que muy pronto se exportará a los mercados del mundo. Es retribuir, devolver al amaranto lo que me dio y también dar a la gente que comience a saber lo que es el amaranto, darle la oportunidad de que comience a enamorarse, así como yo me enamoré del amaranto, también la gente lo comience a hacer y lo comience a consumir. A ver, es que aprenda a valorar lo que nosotros tenemos aquí en el país. El amaranto no deja de sorprendernos, porque en cada estudio que se realiza, aparecen nuevas bondades y beneficios para nuestra salud. El color púrpura que le da el amaranto nos da la amarantina, que es un colorante, que se lo puede reemplazar por los colorantes artificiales. Entonces también le están viendo desde la parte farmacéutica, también para los labiales. El amaranto es tan versátil que su aplicación en la gastronomía es casi infinita. La comida gourmet europea decidió añadir sin ser un producto de ellos, porque no te olvides que el amaranto es nuestro, es andino. Sin embargo, ellos descubrieron las cualidades maravillosas que tiene el amaranto y hoy lo usan como suplemento en sus comidas. Es decir, puedes apanar si usas harina de amaranto, puedes apanar con amaranto reventado, puedes usarlo para espesar sopas, puedes hacer, nosotros hacemos mermelada, o sea, puedes hacer lo que tú quieras. Vamos a calentar el tiesto, necesitamos que el tiesto tenga una temperatura específica. Como sabes, pones un poco de amaranto y vas a ver que salta. Entonces tú colocas el resto del amaranto para que se tueste. El amaranto va a saltar. Así termina el amaranto tostado. Lo que vamos a hacer es dejar reposar un momentito y luego lo vamos a guardar. Bueno, vamos a proceder a hacer nuestra granola. Para eso lo que vamos a hacer es tostar todos los ingredientes de la granola. Vamos a poner la avena, la vamos a tostar. Ahora vamos a tostar la papita de samba. Ahora vamos a proceder a tostar nuestras almendras. Hemos terminado de mezclar nuestra granola y como ingrediente final estamos poniendo nuestro amaranto tostado. A partir de la harina se pueden preparar sopas, pan y otros platos como un rico crepe. Vamos a proceder, permíteme, por favor, a poner dos cucharas de harina. Esta es harina normal, ¿no? Harina de trigo. Y aparte vamos a añadir nuestra famosa harina de amaranto. En este caso vamos a poner apenas una cuchara pequeña de harina de amaranto. Y vamos a hacer el clásico refrito. Es decir, vamos a poner cebolla y pimiento finamente picado. Vamos a añadir el pollo. Vamos a añadir crema de leche a nuestro refrito. Ahora sí, vamos a proceder a hacer el crepe. Vamos a coger una medida y vamos a poner nuestra masa. Y tenemos nuestro primer crepe listo. Tenemos nuestro amaranto negro y vamos a espolvorear. El amaranto se suma a la lista de superalimentos que promete con argumentos científicos mejorar nuestra salud. Es cuestión de animarnos a incluirlo en la dieta diaria y volcar nuestra mirada a lo natural. Por fortuna, en este sentido, nuestro país es muy generoso. ¡Suscríbete al canal!